Hace casi tres años dejé mi trabajo de empresa en Argentina y emigré a España para dedicarme a lo que más me gusta, tocar y componer música. Renuncié a mi vida de corporativista para convertirme en un músico callejero full time. Y ahora voy a dar el gran paso. Me he comprado una furgoneta para cumplir el sueño de recorrer Europa tocando música en sus calles. En el próximo mes la estaré equipando para salir de gira. ¡Súbanse a este viaje! ¡Abróchense los cinturones y disfruten conmigo de las aventuras que se vienen! ¡Suscríbete al canal! Mis últimos años en Argentina, la verdad que no habían sido muy buenos. Estaba triste, deprimido y había engordado un montón. Mi vida era una bola de nieve. Avión en picada, prendido fuego. Un desastre. Y bueno, digo, loco, tengo que hacer un gran cambio. Tenía que dedicarme a lo que me apasionaba, que era la música. Todos los días, siguiendo a trabajar a la empresa para volver a la noche y seguir trabajando en la música, que era lo que me gustaba. Es ahora, dije. ¿Y por qué no hacerlo en Europa? Así que, me saqué el pasaje y me vine. Me vine a España. Y la verdad es que llegué, muchas cosas cambiaron. Y para bien. Pero miren que los primeros años no fueron fáciles. Efectos secundarios de las giras. Gente muerta. Dormir poco hace mal. Tocar mucho hace bien. Pero dormir poco y tocar mucho hace mal. Ni bien llegué, me compré el amplificador a pilas. Me colgué la guitarra y empecé a tocar en las calles. Siempre había querido hacerlo y me iba a ir a dedicar al público en donde no existe ninguna responsabilidad de los oyentes en el músico. O sea, la calle es así. Si gustás y sorprendés, la gente lo agradece. Y si no, simplemente sos parte del decorado. Esto es Sitges. Acá toco yo siempre. Me compré un cafecito, mi carrito, con el ampli. Por acá podemos ver la otra parte. Tiene una estética como... A veces me recuerda a las fotos que veía de Grecia. Porque nunca fui todavía a Grecia. Yo siempre bien lookeado. Una boina. Un panuelo de seda. Que era de una camisa de mi abuelo que había comprado en Malasia. Y la verdad que la hice mierda. Y después de tanto uso decidí convertirla en trapo. Pero bueno, quedó un panuelo lindo. Preparándome para los shows de hoy. Bien. Hoy voy a hacer un día relax. Es un jueves. Ganas. Muchas ganas. Acá estamos. Ya queda poco para terminar la jornada de shows. Super power tú hoy. Acabo de caminar y haber hecho esta subida. Tremenda. Otra cosa que hice al llegar al viejo continente fue hacer el camino de Santiago. Donde caminé 27 días atravesando España. Bueno. Estamos caminando en el medio de la neblina arriba de un cerrito. Tremendo. Este desafío me lo había puesto previamente en Argentina como una forma de empezar con el pie derecho. Abriendo una puerta hacia una nueva vida. A los pocos meses de haber arribado, lancé mi segundo álbum, llamado Funeral Vals. Que tal como lo indica su nombre castellano, es Val de Funeral, ¿no? Y bueno, una parte mía se murió con este disco. O sea, yo sentía que esto era un antes y un después. Bueno, estamos grabando acá un poco el capicería en las batas. ¿Calentaste ya los brazos, Lorenzo? Sí, pero no estoy seguro de que tengan las proteínas necesarias todavía. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a comprar un par de barritas energéticas. Estamos con el Chai, acá grabando lo que serían las voces de In The Club, que es un tema de rock, con fusión de ska, tuto negro, que tiene reminiscencias de los ochentas en Inglaterra. Y las voces están saliendo muy bien. Proceso final de mezcla. Hice mi primer gira europea. Con mi amigo y colega músico Arsa nos fuimos de gira. Y no una vez. Dos veces. La primera fue de siete días. Alquilamos un auto y nos fuimos a tocar a Francia, Italia y Suiza. Pedrito, ¿a dónde vamos mañana? Mañana se rompe ese Eurotrip Suiza y Francia. Dale, papi, dale, papi. Bueno, estamos camino a Francia, ya llegando a la frontera. Lo que se ve allá al fondo son los Pirineos. Una vez que nos atravesemos, vamos a entrar a este hermoso país que habla en Francia. Vamos a probar un poco las terrazas de acá dentro de la ciudad. El nombre de la Cité. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. El nombre es Aix-en-Provence. Bien. Sí, Italia. Sí. ¿Estamos en Italia? No, y seamos ribato en Italia, el mío país. Mi segundo país, papá. No, y seamos ribato en Italia. ¿Qué pasa? Perfecta, perfecta. Tengo un bisabuelo que venía de acá, de Génova. Tremendo playboy. Historia trash y triste de mi familia. El hombre dejó a mi abuela en la calle y la abandonó. Pero más allá de eso, mi sangre viene de acá, así que es un placer estar en Génova y conocer esta ciudad. Tiene cosas muy lindas como lo que están viendo y también otras partes un poco más trash. Como tu abuelo. Como mi bisabuelo. Y la segunda, de 12 días, con destino único en Suiza. Un delirio. You get to know my real me. En este momento, Pepe y Brandon Casino está a punto de preguntar a ver si lo van a dejar subir a ese barco. Yo no le veo media chance a esto, pero él está convencido de que puede ser, puede que sí, ¿eh? A ver si tenemos un videoclip. Ahí está. Parece... ¿Está diciendo que sí? No, mentira. Mentira que lo consiguió. Ahí pregunté al capitano y me dijo que hable con acá con el chico de la administración, ¿eh? Yo no sé si es posible, pero yo hablaré con el mío cuore. Para él sí, así que vamos. Entramos al barco. Impresionante. Esta canción se la hizo a una chica hace muchos años que me gustaba mucho y era de mi amor platónico. Y en el momento en el cual la vi después de 10 años, logré salir con ella. Me dijo que si iba a vivir a otro país, a Australia. Así que él hice esta canción. Cesa derritiendo con el sol en el balcón, mientras leo un libro que he prestado. ¡Señor! Para vos la vida es tan simple que me asusta. Quiero verte igual. Te corres el melo con la mano, eso me excita Aunque no te pueda ni tocar Y ahora que te vas de la Argentina No regreses más Si no vas a verme a tu vuelta No regreses más Déjame tener tu cuerpo Solo un rato antes de faltar Y que te quedes suspirando besos en la espada Déjame tener tu cuerpo Nena, antes que faltar Y que te quedes suspirando besos en la espada Es que no te sirve engancharte con un pibe Más cuando sabes que ya te vas Y te miro a tu comierta Como una cerveza Me quiero matar Déjame tener tu cuerpo Solo un rato antes de faltar Y que te quedes suspirando besos en la espada Déjame tener tu cuerpo Déjame tener tu cuerpo Déjame tener tu cuerpo Nena, antes que faltar Y que te quedes suspirando besos en la espada Estoy viendo en Sitges Por el momento estoy tocando En las terrazas de acá En los restaurantes En este hermoso lugar De hecho toco en todos los restaurantes de acá No sé si se ve Pero es una cosa de ensueño Y bueno, nada Disfrutando esta vida Una vida distinta a la de Argentina En la cual dejé todo Para dedicarme a la música Y si bien tengo otros trabajos Además de la música El foco está puesto ahí Está puesto en tocar Así que nada, mis amichis Momento feliz de mi vida Miran dónde estoy Bueno, después de esas palabras emotivas Les cuento que Me siento bien plantado en Sitges Estoy contento Y mi vida es una fiesta Tengo un grupo de amigos La gente me para por las calles Y me saluda Como si fuese una celebridad del pueblo Lo cual es verdad Le estoy pasando muy, muy, muy bien Creo que podría vivir aquí Mucho tiempo más No, 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 no Me asiento mucho más ¡Vamos a ver el," ¡Woo!